Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. No sé si tú has tenido la suerte de cubrir alguna visita de Reyes de España a Málaga. Sí, pues mira, recuerdo varias, pero una de las que con más cariño y con más intensidad, porque fue una auténtica locura, recuerdo fue cuando vinieron los Reyes a la inauguración del Museo Picasso, en octubre de 2003, que bueno, hicieron un recorrido por toda la calle, porque había Alcazavilla, el Palacio de la Aduana, y aquello fue un acontecimiento hasta la llegada del Museo Picasso, y fue un acontecimiento increíble. Y después sí que recuerdo también una visita de los Reyes, hoy Reyes y Felipe y Leticia, cuando eran príncipes, y a algo de Tabacalera, creo que vinieron a la inauguración de algo en Tabacalera, eso ya no lo recuerdo exactamente, pero sí, sí. Hombre, Curro, llevo 27 años en el periódico, ¿alguna vez? Bueno, a lo mejor estabas por aquí pero no te había tocado cubrirlo. No, 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 sí, todos esos marroncitos que se repartían muy bien aquí en la redacción. No, oye, pero son acontecimientos que yo encantada de cubrirlo. Sí, 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 que son cosas únicas de verdad. Y precisamente, para que veamos una cosa única, hoy vamos a tratar con Fernando Alonso una visita de un monarca, de Alfonso XIII, en el año 1921. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días, gracias de nuevo por dejarte, que ya además estás de vacaciones, ¿no? Estás de vacaciones, pero a tope escribiendo. Estamos ya preparando los artículos de A la Sombra de la Historia, que además ya aprovechamos. El domingo 14 de julio. Efectivamente, ya aprovechamos. Bueno, pues para todos esos seguidores vuestros que todos los veranos esperan los artículos de A la Sombra de la Historia, que este año también va a haber. Que probablemente después haya también recopilación de artículos en un libro. Porque es la sexta temporada. Y que, claro, y que la rueda sigue. Y que va a haber un montón de historias curiosas. Yo ya que me han avanzado algunas, algunas que podrán leer en verano y que posteriormente en la próxima temporada del podcast, pues la convertiremos en una charla. Que tenemos todos los tiempos para nosotros para escribir y vosotros para leer, porque estamos más descansados. Exactamente, siempre viene bien. Yo me estaba acordando de una visita de Los Reyes, Felipe y Leticia, que creo que era el año 2013. Yo tengo aquí una de 2014, que creo que también visitaron precisamente el Museo Picasso, que lo tenían por aquí. En 2014, que yo como ya he dicho muchas veces, que vivo en el centro, iba yo paseando y me encontré delante del Málaga Palacio, que estaba el tráfico cortado, y estaba allí todo el mundo estresante. Y efectivamente vinieron Los Reyes, pasaron los coches de Los Reyes y entonces nosotros nos fuimos dando un paseo. Yo con mi pareja y mi perrita Sira nos fuimos a dar un paseo y llegamos a la Puerta de Galvez, donde estaban allí los coches parados. Y disfruta que luego salieron Los Reyes y me dieron la mano y todo. Me dieron la mano, porque entonces había muy poca gente. Y yo me acuerdo que salieron Los Reyes del Museo Picasso, porque iban a cenar a no sé dónde, iban a cenar a algún sitio. Y me acuerdo que me dieron la mano tanto Felipe como Leticia, antes de subirse al coche. ¿No te hicieron foto de eso, Fernando? No dio tiempo, porque fue completamente improvisado. Las visitas de Los Reyes a Málaga siempre son noticias, por supuesto. Incluso en este caso Doña Sofía acudió en la última Semana Santa, en el traslado del Cristo a la Buena Muerte este año, este Jueves Santo, por la mañana. Y ya digo, si son noticias, que vamos a hablar precisamente de una visita monárquica a Málaga desde hace más de 100 años, ¿verdad, Fernando? 1921. Y entonces una visita de un rey era un acontecimiento. Sí, se paralizaba la ciudad. Esta de 1921 fue un domingo, y un domingo por la mañana. Entonces todo el mundo, nadie trabajaba y todo el mundo tenía... Pero yo estoy convencido que aunque hubiera sido un martes o un miércoles, a muchos trabajadores hubieran dado un día libre, porque entonces que me diera el rey a Málaga era un acontecimiento. Tenemos que remontarnos, aunque vamos a hablar de las visitas del año 21, tenemos que remontarnos a 1907, cuando hubo las inundaciones más catastróficas que se recuerdan en Málaga. La RIA. La famosa RIA del año 7, en la que murieron muchas personas. Y entonces, tres semanas después de esta famosa RIA, Alfonso XIII vino con 21 años, acompañado por el presidente de gobierno, que era Antonio Maura, vino a Málaga porque la catástrofe había sido tremenda. Y entonces, esta visita del 21 viene con motivo de la visita del año 7. Alfonso XIII, en el año 7, llegó en tren y automáticamente, bueno, entonces fue a la catedral. Y allí se celebró una misa. Y al salir de la catedral, el coche, que era un coche que le habían dejado los Larios, era un coche de caballo. En el año 7, salió de la plaza del obispo, porque el rey entraba por la puerta principal de la catedral, que es la puerta que corresponde a los monarcas. Y entonces, bajó la calle Lario, bajó la calle Monarario, hizo la Alameda, y luego fue hacia Puerta Nueva. Y en Puerta Nueva, que era la zona, digamos, el punto cero, la zona cero del desastre. El rey se bajó y entonces, con la comitiva, intentó entrar por calle Compañía. Y habían pasado tres semanas, pero todavía había tal cantidad de barro que a un caballo de la Guardia Civil se le quedaron las patas de caballo enfangadas, algunos se cayeron, tuvieron que andar a la vuelta porque no podían avanzar. Luego salieron a la tribuna de los pobres, intentaron ir por calle Carretería, pero tampoco podían avanzar por calle Carretería. Y se metieron por el postigo de Arance, y ahí salieron al río, pasaron el río por un puente de tablas, que ahora tenemos que hablar luego de eso, del puente, un puente de tablas, y pasaron al barrio de la Trinidad. Y ahí entraron en calle Mármoles, y el rey entró en algunas calles, vio el desastre que era aquello, y habían pasado tres semanas, con lo cual ya se había limpiado. Sí, ya se había podido hacer algo. Se le acercaba al pueblo, la gente se le quejaba, y el propio rey se quedó muy asombrado. Ya subió en el coche, en el pasillo de Santo Domingo, y ya se fue a comer a la aduana. Entonces, de esa visita, surgió la visita del año 21, 14 años después, porque el rey iba a poner la primera piedra de un puente, de los que se había llevado el río, y por eso era el motivo fundamental de la visita del año 21. Nos paramos en esta visita, porque pese a que fue de algo más de mediodía, no fueron muchas horas realmente de esa visita, sí que ocurrió de todo, o sí que hizo de todo Alfonso XIII en esa visita, ¿verdad? Normalmente en este tipo de visitas hay muchas anécdotas, pero tú las recoges fenomenal en uno de esos artículos que hemos rescatado, y bueno, cuéntanos, esas pocas horas dieron para mucho, porque además el rey se desplazó a alguno de los lugares emblemáticos de la ciudad, ¿no? Aparte, los borbones siempre han sido muy propensos a la anécdota por su cordialidad y su campechanía. Entonces, ¿verdad? Que dan mucho juego. Y efectivamente, el rey llegó en tren, venía de... ¿Llegó en tren? Yo creo que llegó en tren. Sí, sí, llegó en tren. Venía de inaugurar el Pantano del Chorro, se subió en el coche entonces el alcalde que era Francisco García Almendro, que era el padre de García Grana, un padre y un hijo que fueron los dos alcalde de Málaga, y desde Calle Cuarteles se dirigió, como siempre, a la catedral, pues para una misa donde él recibió el obispo don Manuel González, el canónigo Andrés Coll, que era un canónigo muy conocido y muy aristocrático, que fue el que hizo la homilía, y pues toda la calle estaba abartada de gente hasta el punto, claro, hoy hay cordones de seguridad, pero en aquella época no había cordones de seguridad, que uno de los poquitos coches que entonces estamos hablando del año 20, no habría muchos coches todavía, pero de los poquitos coches de la comitiva uno atropelló incluso, bueno, atropelló no, que le hizo daño en pie a uno o dos que estaba allí aclamando al rey, claro, porque hablamos de que hoy es verdad que se ponen unos cordones y nadie se acerca, entonces sí, entonces la gente se acercaba lo más posible al monarca, el monarca era como un dios, hay fotografías del rey saliendo de la catedral, y te fijas en la cara de la gente viendo al rey, y tiene algo de teocracia, porque están viendo a un rey. En esa salida a la catedral, precisamente el rey comenta, y tú escribes también en ese artículo, los numerosos aplausos, ¿verdad?, como un recibimiento sin igual y seguramente por lo que tú estás diciendo, ¿no?, porque era una figura autoritaria que no venía a Málaga, decía, pues, 14 años antes y que había una diferencia... Apoteósico, decía el rey, que nunca la habían aplaudido de esa forma, eso por lo menos recogía el periodista que le dijo al obispo, ¿no? Y ya de la catedral se fueron a comer al ayuntamiento, a la casa consultorial, le habían preparado un banquete por todo lo alto, eran los años 20, donde todos los platos tenían nombre francés, y no vamos a ir a la carta, pero eran todos nombres francés, y como curiosidad, los muebles que... el ayuntamiento no solamente se preparaba la comida, sino que... En el ayuntamiento ya, el del Paseo del Parque, ya se había inaugurado, efectivamente. En el Paseo del Parque ya se había inaugurado. Nada, muy poquito. En el 18, el 21 ya va... Entonces, los salones se adornaban con muebles, con pinturas, con tapices, todo se preparaba para la visita real, efectivamente. Y los muebles los puso Rodolfo Prados, bueno, los puso Rodolfo Prados, Prados Hermanos, que era la tienda más prestigiosa que había de muebles, que estaba en Callalario, una tienda que había abierto en el año 1902, y que eran los padres del escritor de la generación de 17, Emilio Prado. Entonces, los muebles los pusieron todos los de Rodolfo, los de Emilio Prado, y eran muebles, pues, suntuosos, de los más modernos, de las mejores maderas, de las mejores de la época, y cuando el rey dejó de... terminó ya la comida y se fue, pues los malagueños podían entrar en el ayuntamiento a ver la decoración de los salones. Eso me ha alucinado. Que se había hecho para ese día. Me ha alucinado. O sea, que tú puedas luego ver cómo se había dejado todo en el ayuntamiento para dejar la visita del rey. Bueno, es que generaba muchísima fascinación todo el tema de cualquier visita real. Yo ahora, por irme un poco más atrás en el tiempo, recuerdo una de las visitas reales clave de Isabel II, y ocurrió algo similar en el Palacio de la Aduana, donde ella se instaló, ¿no? Se preparó absolutamente todo con muebles, con tapices, con pinturas, todo preparado ad hoc para la visita de la reina. Y después, por ejemplo, en la Alameda, eso lo hemos comentado en el podcast, se trabajó a destajo para que todo estuviera apuntos. Sí, pero la ciudadanía llegó a trabajar, sí, sí. Claro, efectivamente, para la visita de la reina Isabel también se acondicionó parte de la escalinata de la catedral, lo recuerdo, para que el carruaje de la reina Isabel pudiera pasar. Es decir, que era algo que se preparaba, si no desde el punto de vista de la seguridad, sí se preparaba de manera muy concienciuda desde el punto de vista de la adoración del pueblo por sus monarcas, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el caso de Isabel II, después de la etapa tan oscura de Fernando VII, era como, bueno, una reina relativamente normal, ¿no? Sí, sí, sí. Y todas las familias aristocráticas, burguesas, malagueñas, se peleaban por dejar una cámara, una cámara, una sábana, un lavabo, o sea, todas querían dejar algo y que la reina, sí, sí, todo. Sí, 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 sí. Sí, déjame recordar que lo contamos hace poquito precisamente en esa visita que hicimos a la bodega antigua Casa de Guardia, que en esa visita, en una de esas visitas de la reina Isabel II a Málaga, es donde conoce a José de Guardia y al final acaba siendo su amante oficial, ¿era el título? Sí, era el amante oficial. Sí, su amante oficial. Exactamente. Ella fue una mujer muy entregada a los placeres de Cupido y de la carne y tuvo, vamos, quiero que se recogen, no me acuerdo, si fue un 15 o 20 hijos, tuvo muchísimos amantes. Hay libros sobre el barrio, sobre los amantes de Isabel II, hay libros sobre ellos, ¿no? Porque tuvo la mala suerte de que se casara con un homosexual, porque eran las cosas de la época, ¿no? Se casó con un homosexual y entonces, claro, ella tuvo que buscar el amor luego por otras días. Lo estuvimos contando en ese capítulo, que lo dejo vinculado a las notas del podcast, que es una historia chula, que también es historia de Málaga, por supuesto. Después de esa comida que tú dices que recibió, por la que se homenajeó a Alfonso XIII, cuentas que se desplaza, imagino que a pie, hacia lo que era la sobra del Palacio, perdón, del Palacio de Olario, no, perdón, del Hotel Príncipe de Asturias. A pie no, en coche. En coche, no, ahí no se iba. No, ahí no pisaba el suelo. El rey había venido en Málaga, realmente, a poner la primera piedra del puente de Aurora. Pero también había un negocio, que era la construcción del famoso Hotel Príncipe de Asturias, que luego fue el Hotel Miramar, en ese hotel que empezó la obra en el año 21, se puso la primera piedra, y que estaba destinado a ser el hotel más suntuoso de Málaga, que lo hizo Fernando Guerrero Estachan, y en las que habían varios constructores, entre los cuales estaba Félix Sainz, y el rey, yo creo, creo recordar yo también que el rey participaba en algunas acciones en esa construcción, porque en el hotel, luego Príncipe de Asturias, había lo que se llamaba un pabellón real, y había unas habitaciones destinadas solamente para uso de la familia real. La reina Victoria Eugenia vino muchas veces en invierno, y iba a ver los partidos de tenis al baño del Carmen. Era una gran aficionada, efectivamente, y a la hípica de los baños del Carmen. Y hay fotografías comprando las tiendas del centro de Málaga, entonces, ella realmente también vino a poner la primera piedra de ese hotel, en el que el propio Borarca iba a tener una participación. Ya sabemos los negocios que han tenido muchas veces los Borbones, y estoy recordando que un nieto de Félix Sainz, Félix Ancedo, que... Bueno, nieto de Félix Sainz, ¿no? No, sobrino nieto. Porque Félix Sainz no tuvo hijo. Sobrino nieto de Félix Sainz, Félix Ancedo, pues era muy amigo del rey Juan Carlos, y el rey Juan Carlos venía muchas veces a Málaga de incógnito, por ver a Félix... Era el lodo bombe aficionado a la regata y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que esa amistad que tenía Félix Sainz con Alfonso XIII, luego lo heredaron sus nietos o sobrino nietos, que fue un vínculo que no se perdió, en definitiva. Sí, efectivamente. Hay una curiosidad con respecto al Hotel Príncipe de Asturias, que se inaugura como Hotel Príncipe de Asturias y luego se convierte en un Hotel Miramar, que es que cuando se hace la planificación, en Sevilla está el Hotel Alfonso XIII, el Hotel del Rey Alfonso XIII, y sin embargo en Málaga, hablando siempre como de esa competencia, ¿no? Entre las dos ciudades, Málaga se queda con el nombre de Hotel Príncipe de Asturias, pero son paralelos en el tiempo, en la construcción. El hotel de Reina Victoria, de Ronda, que es anterior, pero todo era el mejor hotel de la ciudad y era el hotel... Sí, era el hotel dedicado a la familia real, efectivamente. A continuación, el rey, después de poner la primera piedra, dio un pasito en coche por Bellavista, ¿no, Ana? Bueno, yo es que tengo una anécdota que además me sorprendió. No sé exactamente la fecha, pero bueno, ya todo el mundo sabe que yo aquí he hablado un montón de veces de mi abuela, que era la que me contaba parte de esas historias, porque vivió esa época y además vivía muy cerca. Bueno, pues desmontando desgraciadamente la casa de mi abuela cuando ya falleció, me encontré en uno de los altillos una cortina enorme de encaje, pero no sé lo que podía medir, nada, para nada, como un techo de una casa convencional de hoy en día. Una cortina de una sola pieza enorme de encaje para conmemorar una de las visitas de Alfonso XIII a Málaga. Entonces, bueno, mi padre, él sí recuerda que de pequeño hablaban en la casa, que con motivo de esas visitas reales, bueno, pues se cambiaban en muchas ocasiones las cortinas de los grandes ventanales y se ponían cortina alusiva y conmemorativa a esas visitas reales. Y esta cortina es una maravilla, porque es una cortina de una sola pieza de encaje que tiene la figura perfecta de Alfonso XIII. Se le identifica perfectamente con una especie de paisaje detrás y después la leyenda visita de su majestad el rey Alfonso XIII a Málaga. Ya no recuerdo el año, pero probablemente esa cortina la pusieran mis bisabuelos en uno de los ventanales de la finca de Bellavista. Eso, por supuesto, nadie lo quería y yo que he recuperado cosas que para mí son auténticos tesoros, pues la tengo en casa como una cosa absolutamente fascinante. Qué maravilla, y sobre todo que se hayan conservado esas cosas. Sí, 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 y además está nueva. Esta visita, la del 21, o a lo mejor la del 26, cuando vino a inaugurar el hotel, porque las dos o tres estuvimos cuatro veces en Málaga, el año 4, que era muy jovencito, luego el año 7, con lo que hemos hablado de las inundaciones, que yo no sé si pasaría por Bellavista, pero luego es verdad que estuvo el 21 para poner la primera piedra y el 26 para inaugurar el hotel, porque serían estas dos visitas, la del 21, el 26, el año 20. Sobre todo para que pensemos, lo que estamos comentando en definitiva, lo que suponía para la ciudad una visita del rey y lo que suponía de preparación también previa, de cómo recibirlo, de hacer ese tipo de detalles, que de luego una maravilla que se conserve y que podamos llegar a otro día. Porque esas cortinas no se hacían en una semana. Exactamente. Entonces estamos hablando de una preparación, sí, sí, sí. Es curioso, esas cosas son curiosas. Cuando termina ese paseo por la caleta, vuelve directamente hasta el Palacio de los Larios, recordamos que estaba precisamente frente a donde estaba a día de hoy la estatua de el Lario, lo que era el edificio de equitativo aproximadamente para que la gente se ubique. Y allí fue recibido por, no sé si por los propios familia Larios o si fue como por sus apoderados o... No recuerdo exactamente lo que yo leí en el periódico porque los marqueses de Lario en el año 21 en Málaga no solían residir. No, los marqueses de Lario se fueron en la década de los 60 del siglo XIX en el 68, pero sí quedaban, por ejemplo, el tercer marqués de Lario, José Aurelio Lario, tuvo mucha vinculación con Málaga y de hecho vivió en Málaga. Yo cuando hablamos de la fuga de los Larios, hablamos de ese núcleo primitivo de Martín Lario, su hijo Manuel Domingo, pero ya posteriormente su hermano Martín, el hermano de Manuel Domingo, sí vivió en Málaga, residió durante muchos años con la madre, con Margarita y después sus descendientes, José Aurelio Lario, el tercer marqués en concreto, sí fue un hombre muy importante de los negocios de Málaga y residió aquí. Y después, por supuesto, la figura de Carlos Larios. Carlos Larios, que sí que murió antes, pero Carlos Larios nunca abandonó Málaga y fue una persona absolutamente medular en el crecimiento y en el mecenazgo de las ciudades de todos los puntos de vista. Sí, sí, pero Larios sí... Claro, viniendo el rey, es muy probable que estuviera el marqués, pero era la primera casa de Málaga. Sí. Estamos hablando del año 21 y el rey, la única casa particular a la que fue, fue a la de los Larios. A la de los Larios, ¿no? Ya los heredias habían naufragado. Pues en el año 21 pudo ser o el tercero o el cuarto, o José Aurelio Lario o José Lario Franco. Pero sí, efectivamente, aquí en Málaga sí que... Yo sí recuerdo eso que... De la planta, allí le presentaron a algunos de los miembros de la servidumbre más... Los mayores y se le dio un refrigerio. Un refrigerio y decir un refrigerio, pues imagino que sería cualquier copa o lo que fuera, ¿no? Porque, claro, realmente era como una visita de cumplido, ¿no? Porque el rey venía, como decimos, de inaugurar, poner la primera piedra, bueno, del Hotel Príncipe de Asturias y iba ahora al río a poner la primera piedra del Puente de la Aurora, que era verdaderamente el motivo de visita. Tenemos que pensar que la riada fue en 1907 y estamos hablando de 1921. Habían pasado a 14 años y todavía no se había puesto la primera piedra de una obra tan necesaria como era hacer un puente sólido que comunicara la trinidad con el centro. Y aquí hay bastantes historias curiosas, ¿no? La primera, bueno, pues es lo que tú dices, ese tiempo que pasó hasta que empezó esa obra, luego el nombre también que se le quiso poner inicialmente a ese puente, pero que al final se quedó pues como lo conocemos. Sí, porque en teoría el barrio de la Trinidad quiso que se llamara Puente de Alfonso XIII, pero hoy todo el mundo lo llama como el Puente de la Aurora. Allí hubo toda la vida un puente. Igual que el puente de Santo Domingo, el puente de los alemanes. Indudablemente que también los alemanes fueron que construyeron ese puente en agradecimiento a cómo se había portado la ciudad de Málaga en el hundimiento de la fragatarnisa. Yo salí una noticia en el Teler hablando del hospital provincial, o no, ¿cómo se llama? El hospital regional. Regional. Que es Carlos Haya. Carlos Haya. Claro, estábamos en la comida diciendo, pero el hospital regional, ¿cuál es? Claro, este mundo lo conoce como Carlos Haya. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, ¿verdad? Esos nombres que tú lo dices, te asiste al hospital regional. Igual que el hospital clínico. Claro. El hospital clínico no tiene ese nombre. Es el... Nuestra señora de la Victoria. Nuestra señora de la Victoria. Y todo el mundo se le conoce como el clínico. Pues el puente era un puente importantísimo en Málaga porque los que había eran puentes de madera que cada vez que había una riada, entonces no estaba la presa del limosnero, entonces cada vez que había una riada pues se llevaba el puente. Se hacían... Hay muchas fotografías del año 20 donde simplemente había un puente, un paso de tablas para pasar de un lado a otro del río, lo cual era pues completamente impropio de una ciudad tan importante como Málaga. Entonces, por eso era necesario hacer un puente. El único puente sólido era el puente de los alemanes. Entonces, hacía falta hacer un puente que siempre había estado... Se iba moviendo de sitios porque, claro, como que había una riada, se caía porque lo iban poniendo en un sitio y en otro. Hay veces que estaban a la altura de la calle Compañía, a la altura de Puerta Nueva. Hubo también periodos que estuvo a la altura del postido Barance, pero en el barrio de la Trinidad, a la entrada de calle Maramolea, hay una calle que se llama Calle Puente y se llama Calle Puente precisamente porque allí arrancaba el puente, que lo unía con el centro de la ciudad. Qué bueno, es curioso, eso no lo sabía. Tengo familia que nació en Calle Puente. Pues fíjate tú. Esa es la calle donde acababa el puente. Se aprendió algo nuevo. Eso luego lo contaré en casa. Tú cuentas también una anécdota precisamente que Alfonso XIII habla con un republicano, ¿verdad? Y tienen un intercambio de opiniones, pero de manera anecdótica y simpática. Claro, estamos hablando ya del año XXI y ya las ideas republicanas iban calando cada vez más y iban arriesgando ya entre la población. Y entonces, curiosamente, entre uno de los concejales, claro, iban todos los concejales allí porque allí vendijo el puente el ministro, perdón, el ministro del obispo, don Manuel González. Pero claro, iba toda la élite malagueña y toda la corporación municipal. Y entre ellos fue un concejal republicano, que tengo aquí el nombre, se llamaba Miguel Pino. Y entonces el rey, que no se le iba una, o alguien se lo dijo, se dio cuenta de que era un concejal republicano que estaba allí. Y entonces el rey, con su famoso tuteo borbónico, le preguntaba, ¿pero cómo es que estás aquí? Pues sabes que el rey se dirige a todo el mundo de tú. Y esto lo hacía mucho Juan Carlos. Dice, a lo que el concejal republicano, pues, vamos, se saldría, pues, que es una obra importantísima para Mala, que iba a decir, ¿no? Que iba a decir el rey, ¿no? Curioso. Total. No, que te estoy pidiendo aquí pleitesía, sino que es por la obra de... Exactamente. Es curioso, es curioso. Y luego también hay otra anécdota que viene aquí hablando de que en lo alto del puente de madera o la pasarela de madera que había, se habían colocado las cuatro guapas malagueñas, entonces los cuatro barrios tradicionales de Málaga, que eran el barrio de la Trinidad, el barrio del Perchel, el barrio de la Victoria y el barrio de Capuchino, pues, estaban las guapas malagueñas que le tiraron un mantón de manila al rey que estaba en el cauce del río poniendo la primera piedra del puente. Y entonces dice que el rey se agachó para recoger los mantones de manila y le dijo, ¿y ahora quién os los lleva? Todo eso en una campechanía. Claro, eso, nos estamos imaginando monarcas ingleses, que esto es impropio de un monarca. Estamos hablando de otras realistas. Los reyes españoles, en verdad, que siempre han sido muy cercanos. Esa salida de protocolo que tú comentas en ese artículo también, y qué curioso. Esa visita del rey acaba yendo a la estación a coger un tren que le mandaba precisamente a Sevilla, que estábamos comentándolo antes también, y así se pone el broche a ese viaje. Y para que veamos cómo son las cosas, el rey vino en el 21 a poner las dos primeras piedras, tanto la del Hotel Príncipe de Asturias como la del puente. ¿Cuál crees que se terminó antes? ¿El Hotel Príncipe de Asturias o el puente? ¿El Hotel Príncipe de Asturias? Correcto. Sin duda. El Hotel Príncipe de Asturias. Todo lo que venga a ver con el Guadalmedina... Acabó el año 26. Empezó la obra el año 21, se puso la primera piedra del 21, y el año 26, bueno, estaba ya terminado, creo que el año 24 o 25, pero se inauguró el año 26. Y la primera piedra se puso en el puente de la Aurora el año 21, las obras comenzaron el año 28 y no se inauguró hasta el año 30. Claro, fenomenal. Si es que eso es lo que hablamos de nuestro querido Guadalmedina, yo creo que hay una especie de maldición secular que hace que todo lo que tenga que ver con el río no avance. Efectivamente. Curioso. Efectivamente. Qué pena. Es curioso. Eso va para otro capítulo a hablar de Guadalmedina. De Guadalmedina se pueden contar muchísimas cosas. Totalmente. Porque es el corazón de la ciudad, es lo que une los dos barrios de la ciudad y ha visto toda la historia de Málaga. Sí. ¿No? Se puede contar una historia de Málaga contando la historia de Guadalmedina. Lo dejamos. Lo haremos. Lo haremos y es un buen tema. Eso además, de hecho, el otro día lo grabamos, creo, bastante en profundidad con Enrique Salvo. Con Enrique Salvo Tierra, sí. Efectivamente. Es curioso. En fin, es el gran proyecto pendiente de ni plan litoral, ni construcciones más o menos grandes, ni el gran asunto pendiente de Málaga. Eso hay que salvar eso. Y aquí vamos a ir hasta cansarnos. Hay que embobedarlo. El Guadalmedina. Hay que embobedarlo y dejarlo. Hay que darle una solución. Y poner encima, pues, zonas deportivas, zonas verdes, parques, jardines. Incluso una zona de aparcamiento. Hay que ver cómo está en Valencia el río Turia. Exactamente. Hablábamos de eso. Verdad que a mí esta historia así como anecdótica de contar cómo fue el día a día de una visita de un rey o similar me parecen interesantes. Sí, porque además es que te imaginas los lugares. Sí, sí, sí. Después también las actitudes tanto de los ciudadanos como de los reyes que al final hemos cambiado mucho a lo largo de los años. Y bueno, siempre está bien, ¿no? Las visitas reales siempre, siempre, siempre tienen muchísimas anécdotas. Y tú me preguntabas antes, yo, las crónicas que he hecho siempre que han venido los reyes, a mí siempre me tocaba la parte de anécdotas. Con lo cual siempre estaba ahí pendiente de absolutamente todo para contarlo. Y había mucho, mucho, mucho que escribir. La gente quiere saber qué ha comido. Sí, efectivamente. ¿A dónde ha ido? ¿Se ha pasado algo? Sí, sí, es verdad. Pero hoy viene el rey y nos enteramos el mismo día o el día anterior. Pero es verdad que entonces venía el rey y estaba ya en meses la ciudad para eso. Es curioso. Pues de verdad, Fernando, mil gracias. Y ya a ti te volveremos a ver la siguiente temporada. Así que de corazón, mil gracias por toda esta mano que nos echa siempre que te lo pedimos. Ahora nos cerramos a escribir los artículos. A Fernando nos lo dejamos descansar porque le damos vacaciones del podcast, pero lo encerramos a escribir a las sombras de la historia. Pero Fernando, yo creo que tú lo haces, bueno, creo no, sé que lo haces encantado y nosotros todavía más encantados de tenerte aquí en formato escrito, en formato podcast y en formato libro que hay algunas novedades que ya desvelaremos efectivamente la temporada que viene. Todo sea para contar historias de Málaga de las que a todos nos gustan. Así que nada, amigos, muy feliz verano. Nada, feliz verano. Que te lo has ganado y que descanse mucho. Gracias de corazón. Ana, nosotros, encarando ya hasta el final, nosotros seguimos exactamente. Que nos quedan unas cuantas semanitas. Y vamos ya a poner el broche de temporada que, de luego, ha estado muy chula. Os han metido también los colaboradores. Sí, efectivamente. Pero ha merecido la pena, como siempre. Desde luego. Mil gracias, Ana. A ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es de Diario Sur. La historia de Diario Sur. La historia de Diario Sur. Gracias por ver el video.